Hoy vamos a hacer unas alitas de pollo con chile habanero y mango. Mira, primero estas son las alas. Estas las voy a cortar así, voy a sacar tres pedazos de aquí, de cada ala. Las voy a lavar bien. Mira que ya tiene plumas. Y después les voy a enseñar como las corto. Aquí las estoy cortando ya. Miren como quedan. Y lo que no voy a hacer así con fritas, van a hacer estas, estas lo pueden hacer en caldo. Pero las voy a ir poniendo aparte. Nomás es de buscarle el huesito para saber exactamente donde le tienen que constar. Miren ahí está. Y ya van saliendo las alitas. No importa el cuchillo, nomás que tenga filo el cuchillo. Aquí tengo ya cortadas las alitas, miren. Aquí está lo que le corté, la pura puntita de la ala. Este puede ser un caldito uno después. Pero lo que tengo aquí, esto es lo que voy a hacer ahorita con el habanero y el mango. Este, al pollo no le pongan nada. Lo que le tienen que preparar es la harina donde van a poner el pollo después. Y ahorita les enseño. Esta es la harina que voy a usar para preparar las alitas. Nomás ahora las estoy mostrando para que... Pueden usar la harina que ustedes quieran. Yo voy a usar esta en este momento. Y la tengo ya aquí. La cantidad que voy a usar. Y ahorita lo que vamos a hacer, le vamos a poner paprika. Para darle color a la jalita. También le vamos a poner pimienta. Un poquito de... De sal. También le vamos a poner cebolla granulada en polvo. Miren, yo compré de esta porque no encontré los botes grandes. Esta es la cebolla granulada. También le vamos a poner a... Este es... Ajo granulado. Le vamos a poner poquito también. Así más o menos. Si les hace falta paprika, lo pueden ponerle otra cantidad. Otro poquito más. Para que la harina quede... Con color. Y se miren muy buenas. Quedan muy buenas las alitas. Si les hace falta paprika. Esta es la paprika que yo estoy usando. Miren. Esto queda así. Y ahorita lo que vamos a hacer es... Poner todas las alitas. Y las van a mezclar con toda la harina que pusieron aquí. Y ahorita las vamos a poner a freír. Miren. Esto tiene que quedar así. No le pongan los ingredientes encima al pollo. Porque no queda bien. Le tienen que poner los ingredientes a la harina. Hoy lo que vamos a hacer es... Freírlo. Ahora lo que voy a hacer... Comenzar a... Poner a freír las alitas. Miren como quedaron. Ya tenía el sartén aquí con el aceite caliente. En este recipiente lo que voy a hacer es... Colocar todas las alitas de pollo que voy sacando del aceite. Pero primero le voy a poner una servilleta así. Para que el exceso de aceite se quede aquí en la... En la servilleta y no quede con mucho aceite. Y ahorita lo que voy a hacer es... Sacarla. Les voy a mostrar como quedan las alitas. Así como les enseñé. Que la harina... Todos los ingredientes los tienen que poner en la harina. Donde van a empanizar el pollo. No se lo pongan al pollo. Es un consejo que les doy. Miren como quedan las alas. Muy buenas y muy crujientes. Ahora lo que vamos a hacer es sacarlas... Del aceite. Y las poniendo en el molde. Ahora lo que vamos a hacer es la salsita habanera con mango. Miren yo corté mango natural. No me gusta la pulpa. Tiene mucha azúcar. Y claro que le vamos a poner azúcar. Pero poquita. Esto lo vamos a licuar. Y vamos a hacer la salsita. Pelé dos mangos. Los hice pedacitos. Miren. Me salieron muy buenos los mangos. A veces es tiempo de mango. Pero están todos podridos. Y ahorita lo que... Le voy a poner nomás dos habaneros. Porque están demasiado grandes. Son dos habaneros. Para que no quede tan picosa. Lo que les recomiendo es no ponerle más sal a la salsa. Porque le va a quedar muy salado. Porque recuerden que a la harina que preparamos para hacer las alitas ya tiene sal. Unos tres ajos. Pero yo pienso que nomás dos. Con dos tiene. Dos ajitos así. Nomás dos. Y también le vamos a poner tantita sal. Agua. Sal no eh. Esta va a ser el agua que le vamos a poner. Y con esa agua ya es suficiente. Y ahorita lo que vamos a hacer. Que la vamos a licuar. También le voy a poner poquita sal. Mira. Esta es una cucharada y media. Y la vamos a poner así. A la salsa. Y ahorita lo que vamos a hacer por velar a licuar. Ahora lo que vamos a hacer. Ya hice la salsa. Y lo que voy a hacer. Miren. Le puse poquito aceite a la cacerola. Y vamos a freír la salsa. Con el mango y el habanero que licué. Y ahorita les enseño. Ahora la salsa ya está lista. Miren. Y lo que voy a hacer es. Ponerla a freír. Miren. Así está quedando la salsita que hice. Lo que quiero que quede un poquito caramizada. Con el azúcar que le puse. Para poderla poner. Este agregar a las salitas. Yo lo que quiero que quede. Que no quede muy espesa. Que quede. Muy aguadita. Así como está. Yo creo que ya tiene como unos 10 minutos aquí. Con fuego lento. Ese tiene que cocer con fuego lento. Para que no quede. Para que quede bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la salsa. Toda la salsita que hicimos. Son poquitas alitas. No eran muchas. Porque. Aquí no hay muchas personas. Claro que no voy a hacer para un batallón. Va nomás para mostrar un video. Y para enseñarles como. Como se prepara. Este es un aderezo que voy a hacer. Miren. Le puse poquita mayonesa. Le puse también. El blue cheese. Este es el blue cheese. A veces ya lo venden así en cuadrito. O lo venden las tabletas así enterita. Pero yo pienso que está mejor así. Es más fácil. Y también le puse la crema. De esta. Esta la encuentran en cualquier tienda. Todos los ingredientes. También le pueden poner mostaza. Pero ahorita no tengo mostaza. De la que le tengo que poner. Y también le voy a poner poquita leche. Así. Para poderla. Mezclar. Yo le puse. De esta leche. Y ahorita lo que vamos a hacer. No. También lo que les aconsejo. Que no le pongan sale. Le va a quedar muy salado. Miren. Ahora lo que vamos a hacer. Es mezclar todos los ingredientes. Y hacer el aderezo. Aquí está la salsa. Que hice el aderezo. Del blue cheese. Con el azul queen. Y esto lo ponemos así. También dejé poquita salsa. Del mango. Y con el habanero. Por si se necesita. Y esto fue todo del video. Y espero les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima.